Hoy vamos a ver cómo pasar una función cuadrática de su forma polinómica a factorizada y viceversa. Somos Adrián y Cristina y estás viendo... Aprendiendo Matemática. Una función cuadrática puede ser expresada de distintas maneras. Polinómica, canónica, donde las coordenadas del vértice se reconocen con facilidad, y factorizada, donde las raíces se identifican fácilmente. Para pasar de la forma polinómica a la factorizada, tenemos que buscar las raíces. Y para pasar de la factorizada a la polinómica, tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Veamos un ejemplo. Esta función cuadrática está expresada en forma polinómica, y la vamos a pasar a su forma factorizada. Para ello tenemos que hallar únicamente las raíces, porque el valor de a ya lo conocemos, es menos 2. Para encontrar el valor de las raíces, vamos a utilizar la fórmula resolvente o de Bhaskara. Reemplazaremos los valores de a, b y c en la fórmula. En lugar de b, vamos a escribir 4. Vamos a reemplazar donde dice a por menos 2, y donde dice c por 6. Y en el denominador, la a la vamos a reemplazar por menos 2. Una vez que reemplazamos todas las letras por los números, resolvemos. El menos 4 queda tal cual. Resolvemos lo que está dentro de la raíz cuadrada. 4 al cuadrado es 16. Ahora hacemos menos 4 por menos 2 por 6. Menos por menos es más. Y 4 por 2 por 6 es 48. Y en el denominador, 2 por menos 2 es menos 4. Dentro de la raíz cuadrada, 16 más 48 es 64. Resolvemos esa raíz y nos da 8. Ahora vamos a utilizar el signo más para calcular x1. Nos queda menos 4 más 8, que es 4. Eso dividido por menos 4 es igual a menos 1. Para x2 vamos a utilizar el signo menos. Nos va a quedar menos 4 menos 8, que es menos 12. Y menos 12 dividido por menos 4 nos da 3. Ahora ya podemos escribir la función en su forma factorizada, reemplazando los valores de a y el de las raíces. Entonces, y es igual a menos 2, que es el valor de a. Dentro de los paréntesis, reemplazamos x1 por menos 1. Como esta raíz tiene un signo menos, colocamos un paréntesis. El menos delante del paréntesis me invierte el signo del número que está dentro del mismo. Así que en lugar de menos, menos 1, podemos escribir más 1. Donde dice x2, colocamos el 3. Y listo, ya tenemos la función cuadrática expresada en su forma factorizada. Para saber si lo que hicimos está bien, lo que podemos hacer es pasar esta forma factorizada a la forma polinómica. Es decir, hacer el camino inverso. Y tendríamos que llegar, obviamente, a la forma polinómica de la cual partimos. ¡Hagámoslo! Primero, vamos a aplicar la propiedad distributiva entre los paréntesis. Así que bajamos el menos 2 tal cual. x por x es x cuadrado. x por menos 3 es menos 3x. Ahora hacemos más 1 por x, que da más 1x. Y por último, hacemos más 1 por menos 3, que es igual a menos 3. Bajamos el menos 2. Dentro del paréntesis nos queda x al cuadrado. Agrupamos los términos semejantes. Menos 3x más 1x es menos 2x. Bajamos el menos 3 y cerramos el paréntesis. Ahora, vamos a aplicar la propiedad distributiva entre el menos 2 y el paréntesis. Menos 2 por x al cuadrado es menos 2x cuadrado. Menos 2 por menos 2x es más 4x. Y menos 2 por menos 3 nos da más 6. Obviamente, llegamos a la función polinómica de la cual habíamos partido. Ejemplo 2. Ahora te toca a vos. Pasa la siguiente función cuadrática de su forma polinómica a factorizada y viceversa. Pausa el video para resolver el ejercicio. Vamos a hallar únicamente las raíces, porque el valor de a ya lo conocemos. Es 1. Para encontrar el valor de las raíces, vamos a utilizar la fórmula resolvente o de Bhaskara. Reemplazaremos los valores de a, b y c en la fórmula. En lugar de b, vamos a escribir menos 4. Vamos a reemplazar donde dice a por 1 y donde dice c por menos 5. Y en el denominador, la a la vamos a reemplazar por 1. Una vez que reemplazamos todas las letras por los números, resolvemos. El menos menos 4 es igual a más 4. Resolvemos lo que está adentro de la raíz cuadrada. Menos 4 al cuadrado es 16. Ahora hacemos menos 4 por 1 por menos 5. Menos por menos es más. Y 4 por 1 por 5 es 20. Y en el denominador, 2 por 1 es 2. Dentro de la raíz cuadrada, 16 más 20 es 36. Resolvemos esa raíz y nos da 6. Ahora vamos a utilizar el signo más para calcular x1. Nos queda 4 más 6, que es 10. Y 10 dividido 2 es igual a 5. Para x2 vamos a utilizar el signo menos. Nos va a quedar 4 menos 6, que es menos 2. Y menos 2 dividido 2 nos da menos 1. Ahora ya podemos escribir la función en su forma factorizada, reemplazando los valores de a y el de las raíces. Entonces, y es igual a 1, que es el valor de a. Dentro del paréntesis reemplazamos x1 por 5. Donde dice x2 colocamos menos 1. Como esta raíz tiene un signo menos, colocamos un paréntesis. El menos delante del paréntesis me invierte el signo del número que está dentro del mismo. Así que en lugar de menos menos 1, podemos escribir más 1. Este 1 se puede omitir. Y listo, ya tenemos la función cuadrática expresada en su forma factorizada. Para saber si lo que hicimos está bien, lo que podemos hacer es pasar esta forma factorizada a la forma polinómica. Es decir, hacer el camino inverso. Y tendríamos que llegar, obviamente, a la forma polinómica de la cual partimos. ¡Hagámoslo! Primero vamos a aplicar la propiedad distributiva entre los paréntesis. x por x es x al cuadrado. x por más 1 es más 1x. Ahora hacemos menos 5 por x, que nos da menos 5x. Y por último hacemos menos 5 por más 1, que es igual a menos 5. Nos queda x al cuadrado. Agrupamos los términos semejantes, más 1x menos 5x es menos 4x, y bajamos el menos 5. Obviamente, llegamos a la función polinómica de la cual habíamos partido. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.